Bueno, aquí estamos en la recta del aeropuerto Palmar Sur, o el aeródromo de Palmar Sur. Algunos vehículos pasando, pocos contados con los dedos de la mano, por el hecho de que estamos en esta situación en la que nos encontramos. Es evidente que se están tomando las directrices respectivas para minimizar los embates de esta pandemia que se ha generalizado en todo el mundo, y Costa Rica no ha sido la excepción. Costa Rica no ha sido la excepción, y bueno, aquí estamos viendo cómo el aeropuerto no tiene movimiento, y los vehículos son algunas empresas que trabajan en logística, son los que podemos observar a la distancia, son mínimos, ahorita en este momento de regreso, voy de regreso a la casa, y hemos visto tres, cuatro, con uno que va saliendo acá del lado derecho, ahí no sé si lo lograron observar. Cabe mencionar de que todo este sector, aparentemente, secaron todas estas palmas a la derecha. Aquí estamos al final del aeropuerto, como 300 metros más, y da la vuelta, ahí donde está el rótulo de Bienvenidos a Cootrabosa. Tengo entendido, según lo que vi ahora, y lo que analizamos, que todo este palmar lo van a bajar todo, para sembrar nueva producción. Vea, aquí está el rótulo de Bienvenidos a Cootrabosa. Voy a parquearme aquí. En este sector era donde antes nosotros entrábamos cuando veníamos a pie. Por acá, por este, ahí está el rótulo de Bienvenidos a Cootrabosa. Cootrabosa, por aquí entrábamos a pie y acortábamos el camino hasta la casa. Sí, bueno, bendito sea Dios, con el carrito se nos ha favorecido mucho lo que es el venir, hacer mandaditos, llevar a mi mamita al hospital, jalar el agüita, porque el agüita que tomamos es potable. ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos del agua que tenemos en la finca? Ah, bueno, es por el hecho de que cuando fue la tormenta tropical Nate, los pozos quedaron anegados y fue contaminada con el agua que venía del río Grande de Terroba, porque todo este sector donde va ese vehículo, todo esto, todo, como es una llanura, quedó anegado de agua y los pozos fueron contaminados. Por esa razón es que el Ministerio de Salud nos dio una directriz de que tenemos o debemos que debemos de tomar agua clorada, o sea, agua potable más bien. Este es el tanquecito de agua donde yo siempre vengo a recoger mi agüita. Aquí es donde está mi amiga Doña Ania Herra en este sector y estoy detrás de este vehículo. Bueno, aquí estoy cargando nuestra agüita y quiero mostrarles el sector de la palma, todo el palmar que se va a bajar. Todo esto, palmatica, lo va a sembrar, entonces mataron las palmas y ahorita están en proceso. Desde el lado donde les enseñé temprano en la primera grabación, vienen trabajando, bajando las palmas más viejas. Bueno, ellos hacen un trabajo muy importante en lo que es preparan toda la plantación, la cual están bajando o la van a bajar, que están en proceso, y ellos primeramente proceden a aplicar algún químico para matar la planta y proceder de esta manera con la resembrada nuevamente, la resiembra de esta grande plantación que tenemos acá en la zona. Estamos al puro frente de Finca Térraba. Aquí al lado izquierdo, es Finca Térraba, todo esto, Finca Térraba. Y al lado derecho es la plantación que son del estado, pero las tiene arrendadas palmatica. Y allá adentro, a la lejanía, se observan por donde va pasando lo que es el dique, allí el puro final. Esto es parte de lo que encontramos acá y ahorita están en esta resiembra. Ahora, lástima, lástima porque en este sector, si Palmatica hubiese dado espacio, el aeropuerto lo hubieran alargado hasta acá y para bien de todo el transporte nacional. Así está la situación. Bueno, quiero comentarles, además de que acá en este sector donde estamos, hay uno de los tanques de agua potable en el cual el acueductos acá del Cantón de Osa siempre viene a dejar en el sector de las fincas. Aquí inicia y va a cada 300 metros, 500 metros, hay un tanque de estos. ¿Con qué intención? Con la intención de que la población en general, como les había comentado, puedan surtirse de este preciado líquido tan importante para nuestra vida. Yo quiero agradecer a don Sigifredo. Me parece que es el nombre de él, de don Sigifredo, el de acueductos que está en Palmar. ¿Por qué? Porque siempre están en ese cuidado. Algunas veces se les ha comentado de que ha habido un problemita ahí con los tanques y ellos amablemente vienen a ver en qué pueden colaborar. Bueno, para que ustedes vean, aquí llevo dos cilindros de gas. No es que estoy acaparando o estamos acaparando, no. Sino que estamos haciendo todo esto de manera colectiva. ¿Por qué? Porque mi vecina ocupa un cilindro de gas, se lo llevamos. Aquí llevo agua para nosotros y para un vecino también. Entonces, esta es la metodología que ahorita el gobierno de la república quiere implementar con nosotros. ¿Para qué? Para que sea mínima la población que ande en que ande circulando. ¿Por qué? Porque debemos de prevenir, no ser portadores o vectores de esta enfermedad contagiosa que puede traer muerte y destrucción a nuestra población. Bueno, partimos, ya cargamos el agua, llevamos algunas cositas que pidieron mis vecinos inmediatos. Uno le lleva un cilindro de gas, a otro le lleva una leche pinito, a otro le llevamos, me parece que es una manteca. La cosa es que así tenemos que actuar en estos momentos para que sea mínimo el impacto y mínimo las posibilidades de ser portadores de este virus que se ha convertido en pandemia en todo el mundo. No se exceptúa nuestro bello y siempre verde Cantón de Goza. Entonces, así está la situación, a la derecha eso lo van a bajar. Allá, si ustedes ven por donde viene aquella vagoneta, al lado izquierdo, ahí se ve, al lado derecho, perdón, se ven las maquinarias, ya vienen bajando. Yo estaba ilusionado, yo creí que era porque la idea era, más que todo según yo, para poder trabajar con lo que es el dique de contención para las aguas. Pero no, es un trabajo que está haciendo la empresa esta, Palmatica, para poder seguir sembrando y tiene arrendadas estas fincas, estas hectáreas de tierra. Bueno, aquí, esta es la entrada a la izquierda, aquí entramos. Después de esa vueltecita, son 150 metros y entramos a la izquierda, entramos a la izquierda. Buenos días, mi amigo. Este es don Isabel, uno de los que viven aquí en las parcelas. Él es el papá de nuestro parcelero Fernando Dávira. Y aquí vamos, entrando ya a nuestro sitio, nuestra parcelita. Aquí está, a la derecha está la parcela de nuestro amigo Salatiel Suárez Sánchez. Está haciendo un trabajo grande, está haciendo una casita nueva. Qué bueno, qué bueno que está embelleciendo su casita. Aquí vive su mamá, a la derecha también. Y aquí, esa es la entrada para llegar a donde estamos nosotros con nuestro proyectito. Y donde vivimos con nuestra familia. Recordarles que nuestro proyecto se llama La Muñequita Lodge. Ese es el nombre con el cual usted puede encontrar en Facebook el nombre de nuestro proyecto. Es un cabaña rústicas, piso de tierra, como decimos popularmente. No, pero la cabaña allá sí tiene, sí tiene piso de cemento, ¿verdad? Bueno, aquí nos bajamos un momentito para saludar a nuestros amigos. Aquí nos encontramos a don Fernando Sánchez Dávila. Trabajando, está arreglando la cerca. Y don Fernando, buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, buenos días, mi amigo, todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien.